Buenas tardes, Catriz, gracias. Bogotá es el destino preferido por los extranjeros. La mayoría llega de Estados Unidos y Venezuela. La segunda ciudad preferida por los visitantes, Cartagena. Estadounidenses y venezolanos tienen a Colombia como un destino preferido en sus vacaciones. Han llegado a nuestro país 96.000 extranjeros en estos 15 días de temporada. El mayor porcentaje son estadounidenses en un 23%, venezolanos un 21%. Bogotá y Cartagena en la lista de las ciudades más visitadas por los turistas que llegan a Colombia. Los colombianos que gozan de doble nacionalidad, especialmente ahora ingresando a Colombia, les recordamos que tienen la obligación de ingresar al país con su pasaporte colombiano. Igualmente tienen que salir del país con su pasaporte colombiano. Este puente de Reyes, se espera que lleguen al país cerca de 40.000 extranjeros. Aquellos extranjeros que vengan por más de tres meses al país, tienen que pasar por las oficinas de migración Colombia y registrarse. Los controles para la salida del país son más rigurosos con los menores. Las autoridades están en alerta por la trata de personas. Se ha pretendido con documentación falsa sacar a menores de edad en tema de trata de personas, y muchas veces los quieren sacar para hacer mendicidad en el exterior. Los colombianos también tienen su destino claro en vacaciones. Los que salieron este fin de año escogieron a Estados Unidos, Venezuela, Ecuador y Panamá.